¡Gracias! 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 Muchas gracias, quiero felicitar al señor con ustedes, pero también una convicción. Sigo como lo hizo cuando fue el abanderamiento de triunfadoras y de triunfadores y desde luego orgullo para sus papás, para sus familias y le digo sinceramente orgullo para mí como gobernador y para el gobierno que yo represento, es un orgullo. De verdad, muchas felicidades, sigan poniendo todos sus esfuerzos, todos su empeño, para que sigamos teniendo muchas atletas y muchos atletas destacados. Nosotros vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo, como dijo la compañera Edna, para acompañar el esfuerzo que ya ustedes hacen. Vamos regularizando poco a poco los pendientes que teníamos de todas las disciplinas, de que no se entreguen los materiales, o que no se paguen las becas, o que no se acompañan los esfuerzos de ustedes, y eso no está bien. Hoy le agradezco también al señor diputado, a Daniel Moncada, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara del Congreso Local. Y es que ahí nos vamos a, en la construcción del presupuesto, hay que cuidar que tenga un poco más de presupuesto del deporte. Si cuidamos el deporte, el deporte hace ciudadanos y ciudadanos plenos, genera mejores condiciones de vida, mejores condiciones para pensar las cosas, para ser mejores ciudadanas y ciudadanos, pero también es una buena oportunidad para la inclusión. Y aquí lo vemos, muchas niñas, niños, jóvenes, con alguna discapacidad, pero que esa no es la limitante para que compitan, participen y se sientan incluidas e incluidos. Que es uno de nuestros grandes retos, la inclusión de jóvenes, pero en general de población que tienen alguna discapacidad, y qué mejor que hacerlo desde el deporte. Entonces, por eso quiero que podamos mejorar nuestra capacidad financiera para atender el deporte. Yo creo que si cuidamos la educación de nuestras niñas y niños, si cuidamos la correcta difusión de la cultura, el conocimiento, y si consolidamos el deporte, van a ser tres pilares fundamentales para que saquemos a Norteocán adelante, para que saquemos adelante. Y ustedes ya están poniendo la fuerza, están poniendo el ejemplo, y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Acompañándonos con sus uniformes, con las becas, con los apoyos para nuestros lados, porque no van a competir. A mí me da mucha tristeza que hay atletas bien destacados, que andan queriendo ir a competir, y no completan para el pasaje. O para la estancia allá, pues eso desmotiva. Hay que ver cómo motivamos a que se haga más deporte, que haya más competidores, que sea algo muy atractivo para nuestros jóvenes. Que nos atrape el deporte, cualquiera que sea la disciplina, que nos atrape el deporte, y no que se distraigan o caigan en la tentación de tomar el camino equivocado. Esto construye ciudadanos y ciudadanos, esto fortalece la autoestima, el deporte incluye. Pero además se siente uno bien, físicamente es lo mejor, porque se genera calidad de vida, la bienestar. Así es que no me resta más que reiterarles toda mi felicitación, todo mi reconocimiento. Y andamos, sí, con limitaciones de carácter presupuestal, las hemos tenido este año, pero en medio de eso vamos resolviendo y cumpliendo con pendientes, en un día muy rezagados, pero ahí vamos poco a poco. Les aseguro que el año que entra, la cosa será mejor. Les aseguro que el Congreso nos va a ayudar, y yo, un descargante de movimiento para Brasil y Cera. Tenemos un buen ejemplo en el deporte, la compañera Edna, que es una deportista reconocida mundialmente. Nosotros tenemos un buen ejemplo, más en que darles las herramientas para nosotros viviendo en su tarea. Felicidades también a ti, compañera Edna. Gracias a ti por acompañarnos, gracias a todos y a todas y a todos. Gracias por venir, gracias por aceptar esta invitación, a este reconocimiento. Ya quedamos. En la semana que entra, se les van a estar entregando sus apoyos económicos, como ya lo dijo la directora, y a los que van a ir a competir a algún lado, también quiero que les pasen la lista, porque les voy a ayudar para sus trabajados y para sus estantes. Que queden allá en las buenas condiciones. Felicidades, provecho, para tener que esperar a ser un ratito porque está cayendo unos cántaros y agua, pero el suelo, 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 el suelo. No se nos acaba de darlo. Felicidades, muchas gracias. Gracias a todos y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.